Atención porque se siguen confirmando salidas en el FC Barcelona, vamos a comentar esas últimas horas de mercado de Fabrizio Romano, Mateo Moreto, sobre las salidas inminentes con algún here we go que otro también en el tema del mercado. Vamos a analizar el partido del Atlético de Madrid, ha ganado, ha barrido y ha goleado al Girona por 3-0. Noticias de mercado con Oshimen, James que vuelve a la liga, comentaremos que Enric ha hecho historia y comentaremos que tal han ido los partidos en el día de hoy. Todo esto y mucho más en este JKC News de hoy. Let's go now. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que estaba experimentando un poquito en el día de hoy de también hacer, bueno, el día de hoy y en esta liga en hacer también directos del Atlético de Madrid. Hemos narrado la segunda jornada y bueno, en definitiva, victoria aplastante y clara y contundente del Atlético de Madrid. Y ojo, porque incluso han sido robados. En mi opinión, ha habido una jugada bastante polémica que es en la que finalmente, ok, Griezmann marca de tiro libre directo, pero esta mano de Gazzaniga fuera del área con toda la intención de taponar la carrera que al final pilla ventaja Julián Álvarez para rematar en una ocasión manifiesta de gol, pues le han sacado amarilla a Gazzaniga. De hecho, incluso también lo confirmaba Archivo VAR, cruce de cables del VAR en el Atlético de Madrid-Girona. Gazzaniga toca con la mano fuera del área impidiendo una ocasión manifiesta de gol. Roja directa de Manuel, el balón tiene dirección a portería y además Julián Álvarez tiene la posición ganada. Me pareció un auténtico escándalo en el cual, de todas formas, en esa falta llegó el primer gol del Atlético de Madrid. Gol de Griezmann, de hecho, incluso al mismo palo. La noche de Gazzaniga ha sido para hacérselo mirar. Marca Griezmann en el 39. En el 48 de partido te mete un fusilazo Marcos Llorente, pero también bastante error ahí de Gazzaniga que le pasa, bueno, no sé qué hace. Es decir, le viene al centro, hace así como que es muy potente, pero bueno, un puerto de élite, eso. Se lo tiene que parar y luego, pues finiquitando el partido, pues ha marcado Coque en el 94. Un Coque que no marcaba desde marzo del 2022 en Vallecas y que no marcaba en el Metropolitano desde julio del 2020 a la Real Sociedad. Pero buena victoria del Atlético de Madrid, que bueno, ante un Girona que evidentemente sabemos que no va a hacer lo de la temporada pasada ni de Flyes, un equipo que le han desvalijado absolutamente todo crack que había en el club y que ahora mismo Girona, pues es un equipo de mitad de tabla para abajo, en mi opinión personal, ¿no? Y bueno, comentamos que hoy Henrik ha hecho historia. Señoras y señores, se convierte en el tercer sudamericano más joven en marcar en la liga tras su gol al Valladolid. Está detrás, justo detrás, de Fabio Pinto, que marcó con 18 años y 30 días. Y pues en primer lugar está Leo Messi, que marcó con 17 años y 311 días. Henrik se convierte en el tercer jugador sudamericano más joven en marcar en la liga. A todo esto escuchemos a Carlo Ancelotti, la opinión sobre Henrik. Sí, tiene muy buena pinta, tiene un potencial muy grande, me lo muestra, creo que en la situación del gol ha mostrado toda su calidad. Muy rápido en el control, muy potente en el golpeo, creo que esta es su calidad. Creo que es un delantero centro de área porque en espacio reducido es muy, muy peligroso. Y ojo también al toque de atención de Ancelotti a los jugadores. Me molesta también, me da todo esto un poco de tristeza, pero esta es mi responsabilidad, tengo que elegir el once que empiece el partido. Teniendo en cuenta que, sobre todo en este periodo de la temporada, cuando con mucho calor, los jugadores se cansan. Creo que sería correcto que un jugador cuando está cansado levanta la mano, pero nunca ha pasado, en 40 años nunca ha pasado. Yo siempre tengo que elegir lo que pienso que están cansados, que puede ser que son los jugadores más frescos en el campo. Y creo que también los jugadores tienen que tener un poco más de responsabilidad en este sentido. Lo hablo aquí porque ya le he hablado con ellos. Porque tengo muchos recursos en el banquillo de jugadores que están bien y que merecen jugar. ¡Uf! Sería correcto que el jugador cuando esté cansado levante la mano. Toque de atención importante a los jugadores del Real Madrid. Alguno que otro lo ha visto bastante fatigado. Bastante fatigado. Y bueno, al final el Ancelotti tiene que hacer sus movimientos haciendo la intuición de quién o no está cansado. Y bueno, vamos con el mercado de fichajes. Comentamos de que está muy cerca de que ya Alex Valle se ha oficializado para jugar en el Celtic. Alex Valle ha informado Fabrizio Romano viajará a Graslovo con su agente el lunes para pasar el reconocimiento médico y firmar como nuevo jugador del Celtic. Bueno, esto ya está prácticamente hecho. Está hecho, por así decirlo. Acuerdo de cesión del Barça. Se marcha cedido al Celtic sin opción de compra. Más salidas. Eric García. Comentando Mateo Moreto que una de las posibles salidas que quedan en estos últimos días del mercado de fichajes es la de Eric García. Su situación no está 100% clara con el Girona que todavía está interesado en él. Es decir, otra de las salidas del Barça es otro central como es en este caso Eric García. Que por cierto, hablando de Clement Lenglet, ha estado en el Metropolitano para ver a sus nuevos compañeros. De hecho, encaja en el límite salarial ya que Janko suponía la necesidad de contar con 13 millones de margen cuando el Atleti apenas tenía un millón de margen tras el fichaje de Gallagher. Por lo que, que por cierto, no lo he dicho, pero Gallagher hoy ha debutado con el Atlético de Madrid y no lo ha hecho mal. Creo que ha hecho un buen partido para ser el debut. Y bueno, lo del Barça desvalejándose también para intentar fichar, bueno, inscribir, perdón, a Dani Olbo y tener también un poco de espacio, un poco de hueco para fichar al siguiente y último, supongo que futbolista. Que sería, de momento, por así lo comentan e informan, Federico Chiesa. Un Chiesa, que según he visto citaciones de Fabrizio Romano, quiere jugar en el Barça. Chiesa quiere jugar en el Barça. Y ya os he dado mi opinión. De Chiesa en el Barça, calidad, precio del mercado, es lo mejor que puede fichar el FC Barcelona. También hay más confirmaciones de Fabrizio Romano comentando de que James Rodríguez ha llegado a un acuerdo verbal con el Rayo Vallecano. Un año de contrato más opción a otra temporada. Quería volver a la Liga. Trámites formales, revisión de documentos y médico la próxima semana antes de firmar. Here we go. Here we go James Rodríguez al Rayo Vallecano. Tengo ganas de ver a James de vuelta a la Liga. Y también parece ser de que, bueno, el Al-Ali ha presentado una oferta al Nápoles por Víctor Osime. Donde aquí incluso ya va a dar más detalles incluso. Es un paquete superior a 65 millones y está, ojo, casi cerrado a la espera de pequeños detalles. Pero hasta ahora no hay acuerdo con Osime, ya que el delantero nigeriano quiere un salario importante. Se incluirá una cláusula de rescisión, por cierto. Es un detalle clave que pone Fabrizio Romano. Pero ojo, cuidado porque no me lo esperaba esta. No me la esperaba esta de Osime al Gilal. En fin, comentadme la caja de los comentarios. Hendrik, histórico. Su debut ya marca un golito. Que por cierto, soy muy feliz. Nunca lo veré este día. Estoy jugando con futbolistas que solo veía en videojuegos. Qué grande es Hendrik, de verdad. Comentadme qué opináis del mercado de fichajes. Qué opináis del partido del Atlético de Madrid. Y, por cierto, antes de despedirme. Me gustaría comentaros cómo han acabado esos partidos del día de hoy. No solamente de la Liga, sino de diferentes Ligas. Por ejemplo, el Leganés ha ganado a las palmas 2-1. El Alavés ha empatado a cero contra el Betis. Y lo demás ya lo sabéis. Atlético de Madrid 3, Girona 0. Real Madrid 3, Valladolid 0. Luego, si vemos la Premier League. Ojo a esta paliza. Wolverhampton 2, Chelsea 6. Fuera de casa. En los que ha marcado por parte del Chelsea. Jackson, Cole Palmer, Hat-Trick de Madueke. Y ha marcado Joao Félix en el 80 de partido. Luego, Bournemouth 1, Newcastle 1. Liverpool 2, Brentford 0. La Serie A, Fiorentina-Venezia 0-0. Torino-Atalanta 2-1. Roma-Émpoli perdió la Roma 1-2. Nápoles-Bolonia 3-0. En la Bundesliga, Wolfsburgo 2, Bayern de München 3. Pauli-Hendheim 0-2. Y luego ya, bueno, en definitiva, no hay mucho más que comentar. Los partidos importantes que os interesarán seguramente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya seguramente en el día de mañana. Con más cosas que comentar y opinar. Que por cierto, ya comienza la tercera jornada. Ya la tercera jornada ya empieza. Estamos a lunes. Ya martes vuelve a comenzar de vuelta la tercera jornada. Aquí la carga es increíble. Y también, por cierto, el 29 de agosto se celebra el sorteo de la Champions. Lo vamos evidentemente a narrar y a reaccionar en directo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.